Hola a todos, vamos a hacer una meditación para que la puedas hacer brevemente y ojalá diariamente con tu perro. Puedes hacerla en casa, preferiblemente en un lugar que sepáis que estáis tranquilos y os sentís seguros y si alguien es más atrevido lo puede hacer en la montaña, delante del mar, ahí donde sintáis que puede ser bonito también. Sin más empezamos a hacer la meditación. Haces una pequeña respiración profunda y de esta manera permites que continúe esta respiración en ti, puede ser profunda todo el rato o simplemente un poquito más amplia que hasta hace un minuto y medio. Mientras tanto buscas un lugar para sentarte cómodamente. Si estás en silla, los dos pies en el suelo, piernas bien apoyadas, sintiéndote bien apoyada en la silla. El respaldo puede servirte de apoyo o si no, puedes estar con la espalda erguida pero no tensa. Si estás en un sofá, siéntete completamente cómoda, bien recogida por el sofá. Nota el aire que entra y sale de ti mientras estás eligiendo un lugar donde estar. Nota cómo entra el aire, quizás por la nariz, quizás por la boca. Ahora no es importante. Y date cuenta de cómo sale de ti, por la nariz o por la boca. No es importante. En estos instantes a lo mejor aún estás con ojos abiertos. También puedes, si quieres, sentarte en el suelo. La cuestión es que te sientas cómoda, ahí donde decidas sentarte. Y que tu espalda esté lo suficientemente recta y libre como para dejar espacio a los pulmones para tener una respiración plena. Si tienes los ojos abiertos los puedes cerrar. Y notar esta respiración. Notar cómo entra y sale el aire de ti. Y todo lo demás no importa. Durante unos segundos solamente. Luego añadiremos a tu compi. Muy suavemente y sin cambiar esta sensación de, wow, me estoy fijando en mi respiración. Vas a abrir los ojos para localizar a tu compañero con la mirada. Y con mirada reposada, con esa mirada en pleno reposo, lo observas. Si es un animal tranquilo, que está contigo y está sentado en su lugar o ha visto que te sentabas y se ha sentado contigo, pero no está como una moto, podéis continuar igual. Él donde esté. No hay que llamarlo, no hay que activarlo de ninguna manera. Y tú dónde estás. Y si sigues con ojos abiertos, puedes fijarte con mirada reposada y presente. Igual que en tu respiración, en su respiración. Su barriguita, las partes de debajo de las costillas, cómo se mueven con la respiración. Incluso puede ser que escuches a su respiración. Cierras de nuevo los ojos. Los iremos cerrando y abriendo. Para volver a ese espacio que está en ti. Ese espacio de dejar otros pensamientos fuera de ti. Y solo quedarte con el aire que entra al inspirar y el aire que sale al exhalar. Unos instantes. La siguiente inhalación aprovechas para abrir un poco más los hombros, soltar brazos, codos, antebrazos, muñecas y manos y colocarlas cómodamente ahí donde sientas que están cómodas. Y permitir así que los hombros abiertos abran espacio a los pulmones para respirar mejor. La barbilla relajada, la lengua relajada y las vértebras cervicales suavemente relajadas permiten también que la respiración sea más plena. Y hay mucho más, pero ahora solo estaremos unos minutitos. Y abres de nuevo los ojos. Y miras a tu compañero, si es de los tranquilos, continúas con eso que hemos dicho antes, de mirada reposada y disfrutar de eso. Si hay contacto visual, también que sea de cero activación, simplemente de comunicación, de amor pleno, del uno por el otro, de, hey, genial que estés aquí, yo también estoy aquí. Y ahora vamos por aquellos inquietos, aquellos que tú te has sentado a meditar hace unos minutitos y están como locos de por qué te has sentado, por qué estás quieta, por qué estás con ojos cerrados, ¿qué haces? A lo mejor te han gemido, te ha venido con el hociquito a darte un golpecito, ¿qué haces? ¿qué haces? Con las manitas, ¿qué haces? ¿qué haces? Suavemente, tu mano irá acompañando esos movimientos, si es acerca de ti, pues parando cabecita, parando manita o colocando la mano, tu mano, encima de su mano, acariciando de cabeza hasta la cola, tranquilamente, o haciendo cualquiera de esos gestos que tú sabes que sin activar, o sea, rascar fuerte, sin activar, sabes que le relajan. El primer día de parada es difícil, si es un perro muy activo, es difícil que se vaya a parar contigo, pero que se dé cuenta de que tú estás en este estado, puedes estar también con mirada reposada, comunicativa, de, hey, estoy aquí, y estamos meditando, por lo tanto, mirada calmada, y puedes seguir acariciándolo si quieres, o puedes poner tus manos ahí donde tú sientas. Al siguiente día que hagas lo mismo y al siguiente y al siguiente, este perro nervioso irá detectando que ese es el momento en que ella o él se pone quieto y estamos tan bien, y estamos tanto ratito en silencio, y es tan chulo. Entonces, este primer día, si es el primer día de un perrito activo, es una semilla para que de aquí a unos días meditéis y tengáis una calidad de meditación muy enriquecedora. Continuáis respirando, si tenías los ojos abiertos, círalos de nuevo, disfrutando, con o sin tu compi cerca. Si está cerca, tu mano puede ir ahí donde tú quieras, en él, en ella, para notarlo, para simplemente compartir presencia, y continúas notando esa respiración. Y tu respiración. Respiras un par de veces más. Y tres más. Si se va tu mente a otro lado, no te preocupes, simplemente vuelves a tu sitio, a esa respiración. Y dos veces más. Esta ha sido una breve meditación de ejemplo, para que puedas meditar, si quieres, cada día, con tu compi. Si haces este ratito de meditación, todos los días, con este audio, por ejemplo, dime cómo estáis hoy y cómo estáis de aquí a una semana, porque vas a notar cambios para bien. ¿Vale? Te he dejado aquí al lado el enlace, por si quieres saber más sobre meditación con perros. ¿Vale? Un abracito. Chao, chao. 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 Chao.